hola mis amores bienvenidas una vez más estoy hablando un poquitito bajito porque son las que las 7 y 54 de la mañana ya mismo tengo que levantar a mi niña para llevarla bueno para que se prepare para que vaya para la escuela y ya está durmiendo en el cuarto uno de los cuantos de por ahí así que el día de hoy me quise levantar me sentí inspirada el día de hoy quiero recrear este look de maquillaje que hermoso de la light de instagram y mi amiguita josie médico por instagram estuvo diciendo y yo ya está muere crearlo y es como que utilizando una sola sombra muy fácil ya yo me hice lo que son las cejas utilicé porque fue el lapicito de anastasia y estuve utilizando el corrector de tu facebook que definitivamente yo no encuentro un corrector de revolución que es que me encanta para la sombra no sé dónde está se desapareció aquí con mi cafecito cogiendo un poquito energía ya de hoy vamos a utilizar dos palestitas voy a estar utilizando esta de anastasia artística vale porque tiene que yo dije artista vale porque tiene este amarillito que ven aquí y aquí tenemos esta también que la debía cosmeti take me back to brasil que tiene como que estos dos aquí nos vamos a estar entre esos colores que ven porque tirando la muchacha lo único que tiene es un solo color amarillo este cabello para atrás y voy a empezar por este colorcito de la paleta de anastasia me están aplicando lo que es este color en todo el párpado sin difuminar lo voy a estar aplicando así de esta manera a toquecitos y luego me voy a poner a difuminar creo que con uno de los otros amarillitos de la paletita de bs cosmetic con esta misma brochita voy a coger este amarillito que está aquí abajito o lo voy a mezclar entre los dos amarillos para el final no en la bola y ella lo tiene difuminado mucho hacia arriba así que es blanco quedar yo soy realista que me gusta los maquillajes súper simples súper neutral y ustedes ustedes han notado casi la mayoría de mis maquillajes son más como que más simples no como 800 mil 320 sombras que la verdad de la verdad una tapa otra tras otra y solamente se terminan viendo dos colores así que me gustan siempre de ser más simple que se ve bien bonito todo el degradado pero me gustan mucho trabajo yo me gustan que deberíamos de hacer un yo sé que esto ya pasó fuera de moda life fuera de mucho pero necesitamos hacer deberíamos o sea yo debería de hacer un vídeo de recreando algún maquillaje siguiendo algún youtuber famosa una youtube famosa ya lista y yo quiero traer la primavera de antes bueno y en esta parte cita aquí del huesito de la ceja lo que es aquí en la esquinita y todo el club que tiene que se ve bien como que este club amarillo doradito vamos a ver qué encuentro aquí yo había comprado este chile y hay la aire de revolución vamos a ver yo quería hacerles una primera impresión grabando el vídeo para estar ahí no va a ser se siente bien guión ok vamos a utilizar entonces el iluminador este de y elija al aire de revolución vamos a ver vamos a aplicar ahora este por encima yo no uso un iluminador así tan intenso aunque yo sé que eso tiene photoshop bueno déjame hacerle desayuno a mi hija y vuelvo enseguida para así que voy a estar utilizando mi delineado de estilas y vamos a estar haciendo aquí lo que es el delineado sin colitas guay me encantan estas pestañas súper cómodas y livianitas y se parecen muy naturales déjame hacer que yo como que estoy muy lejos espérate oh my god Yanisa porque tú pensaste esto tan tarde mamá mía vamos ahora para el rostro me voy a hacer el rostro normal rapidito así veo que ella se puso dos pequitas yo no sé cómo va a funcionar las pegas conmigo porque tengo todo este acné mancha mis poros voy a utilizar este primer de redón y me lo voy a aplicar voy a utilizar el corrector de Born This Way Too Faced me voy a sellar lo que es todo el corrector y un poco lo que es la base con el polvo de Revolution Banana junto con el Maybelline Fit Me bueno vamos a comenzar con los ojos o terminar los ojos voy a utilizar nuevamente el amarillo y lo voy a poner en el párpado acá abajo inferior conectándolo con el otro déjenme saber en la cajita de los comentarios si a ustedes les gusta que yo grabe así a luz natural que cada rato tengo que estar bajo y sube el ISO pero me gusta también luz natural porque ustedes ven esto realmente como es esto cuando me acerco si miran cuando me acerco se ve más lo que es la ring light tiene sus ventajas y desventajas como siempre les digo bueno vamos a voy a terminar rapidito el rostro así rápido de cámara y continuo hago bueno antes de terminar o de seguir con el iluminador voy a ver si me hago lo que son las pequitas vamos a ver con qué me hago eso lapicito de Anastasia de las cejas y deseenme en suerte porque si yo me daño este maquillaje voy a llorar voy a llorar no me estoy pintando todo será estoy haciendo bien y nunca he visto tutoriales de cómo hacen las de eso tenía que haber visto una antes de hacer esto sombra bravo vamos a utilizar una sombra bravo yo tengo la pomadita de Anastasia ay tío me da miedo esto ay esto es como que muy intenso ay no 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 hay cosas que es esto ay dios mío ay santo esto es tan locura necesito pasar yo no me tenía que haber hecho los de eso antes de aplicar la base de maquillaje para que se viera más natural debajo de todo ustedes tienen que ver esto verá déjame bajarle like what is that ahora voy a poner que voy a tener tres bondos ahí tratando de no 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 como ay dios ya ni sea la próxima miro ver voy a hacer un tutorial si yo me tenía que haber pues hecho eso y después como que los productos encima para que se viera más bien natural ay yo no sé déjenme saber en la cajita de los comentarios que les parece me agachando un poquito de spray ustedes saben que cuando uno se hace como que la máscara de pestañas que se está pintando y es como que se pasa de más y queda esa manchita así me siento que todo que se ve todo oh my goodness no voy a bregar lo voy a dejar así porque si no voy a terminar haciendo un desastre peor de lo que ya tengo vamos a aplicar iluminador oye pero como yo me voy a tirar la foto si no está haciendo sol o sea está clarito pero no está haciendo sol y la foto de ella se ve bien como que el restaurante de sol o no esto fue como que un momento de haber hecho este vídeo como que 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 pasó que pasó tiene iluminador por aquí también ella se me van a ver toda la textura mía con tanto iluminador que me voy a poner bien tiene como que por aquí ok de labiar déjame subir aquí para que no están blancas de labiar tiene como un color nude así que yo voy a estar utilizando estos de kylie cosmeti en el color esposa esposa lo que es el delineado y el labiar y bueno mis amores así terminamos con esta recreación de este maquillaje de este look que ustedes piensan que ustedes creen comentenme en la cajita de los comentarios que les pareció si les gustó si quedé ahí más o menos cerquita excepto por las pequitas de embutes que traté de hacer oh my god a mí me encantan las pecas las muchachas que tienen pequitas I love it I love it o sea se ven tan bonitas tan cute mi amiga la hija de mi amiga ella es chiquitita es como a la edad de mi hija y ella tiene esa carita y yo la mire y yo le digo ella tiene pequita y me dice oh my god yeah me encantan me encantan pienso que se ven tan lindas pero bueno yo por más que quiera tener tan bien no puedo porque ni pintarlas puedo a ver parece un desastre y ustedes saben que yo tengo que salir yo tengo que ir a Walmart yo tengo que hacer unos encarguitos de compra y yo voy a salir así porque yo tengo que llevar a mi hija y por el mismo voy a hacer los encarguitos like yo voy así espero que les haya gustado este vídeo si fue así no olviden de regalarme su dedito arriba compartir este vídeo y no olviden también suscribirse me pueden seguir por mis redes sociales en instagram makeupjannyclam así puedes encontrar un poquito más de cosas que me gusta porque yo siempre las ando compartiendo por las historias cuando me gusta un maquillaje y si ustedes dicen que lo recreo yo lo recreo y así estamos nunca queda bien pero lo importante es que tratamos y hacemos un más o menos bueno mis amores las quiero un montón que Dios me las bendiga mucho las voy a estar viendo en un próximo vídeo les mando un beso enorme así que chao hehehe 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 y y y y y y y y